Hola amigos, esta colección de vídeos va destinada a los nuevos jugadores de golf para que desde su primera competición se comporten como unos perfectos jugadores de golf y también se la recomendamos a los expertos jugadores de golf para que comprueben si cumplen con todos estos consejos y además los difundan entre los nuevos jugadores. En el capítulo 2 comenzamos la vuelta jugando el primer hoyo. El perfecto jugador está preparado para jugar a la hora marcada por el comité en el hoyo que el comité le ha asignado. Entrega la tarjeta a su marcador y recoge la tarjeta del jugador a quien va a marcar. Inicia la vuelta con un máximo de 14 palos, palos que no comparte con ningún otro jugador a lo largo de la vuelta y hace una señal en cada una de sus bolas para identificarlas fácilmente. Lleva en su bolsillo marcador, tis y arregla piques. Mientras espera su turno de juego, hace swings de prácticas fuera de las plataformas de salida para no deteriorarlas y observa la seguridad hacia el resto de jugadores. El perfecto jugador conoce el orden de juego del primer hoyo, que lo ha establecido el comité. Juega el primer golpe del hoyo estando su bola situada dentro de su área de salida. Consulta previamente las reglas locales o las condiciones de la competición, cuáles son sus marcas de salida y si el área de salida se reduce a la esterilla en el caso del pitch and pad. Mientras un jugador juega su golpe, el perfecto jugador permanece inmóvil y en silencio. La seguridad está entre sus prioridades, protegiendo al resto de jugadores y protegiéndose él mismo de cualquier accidente. El perfecto jugador sabe que cuando la bola está situada en el área de salida, no hay penalización si cae del tí, por cualquier motivo. Por ejemplo, al jugar un swing de prácticas. Y la bola se puede situar nuevamente en el tí o en cualquier punto que se desee dentro del área de salida. El perfecto jugador está atento a la trayectoria de su bola y de la de cualquier otro jugador de su grupo, siguiéndola hasta que quede en reposo y tomando referencias para después encontrarla fácilmente. Los perfectos jugadores están preparados junto a sus carros para salir a buscar la bola tan pronto como el último jugador del grupo ha ejecutado su golpe. Si te ha gustado, dale a like y esperamos que te suscribas. ¡Hasta pronto!